No, no, no La mujer de Don Camilo Se le apareció a las dos Diciendo que fue un velorio Y el pobre se lo creyó No, no, no Que no muera el son monte adentro Que no muera mi son monte adentro No, no, no Que no muera el son monte adentro No, no, no Que no muera el son monte adentro No, no, no Que no muera el son monte adentro mi lindo son es cubano, mi lindo son es contento, no, 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 que no muere el son de adentro. No, 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 que no muere el son de adentro, mi lindo son es cubano, mi lindo son es contento, no, 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 que no muere el son de adentro. ¡Gracias!